Cali vivió un fin de semana violento de amor y amistad. 15 personas perdieron la vida desde el pasado viernes hasta la noche de ayer. Son botellas que son llenas con gasolina, les ponen un papel, prenden fuego y lo tiran. Esta es la forma como nos están quemando las montañas. Este video que circuló en redes sociales sería otra de las evidencias para concluir que manos criminales están acabando con nuestros cerros. Ya no hay suficientes parqueaderos en el centro de Cali para los vehículos que circulan diariamente por la zona. Este es el tema de hoy de mañana en Series Noticinco. El Banco de la República mantuvo hoy en 4.25% las tasas de interés, pero aumentó la expectativa de crecimiento económico. América buscará arrancar con pie derecho la final del fútbol femenino ante Medellín mañana en El Pascual. No tenemos nada que garantice la vida de los transeúntes. Y espere, habitantes de Jamundí piden a gritos señalización, iluminación y semaforización para salvar vidas en la vía panamericana. Bienvenidos a la mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados.